Hola, bienvenidos a mi canal, yo me llamo Vanessa y ahora voy a hacer un video en español, entonces no se como hablar bien, pero estoy poquito asustada porque no se hablar bien, pero voy a adaptar. Entonces no vas a hacer como un video de mi vida como un vlog, si ustedes quieren verme hablar en español y como se dice, un momento, voy a estar batallando mucho hablando en español en este video, oh my gosh, ya se que ustedes se van a estar riendo de mi, pero no me importa, mi familia y yo vamos a ir a la playa ahora, y también, porque hablo así, la playa ahora, entonces me estoy listando ahorita desde mi maquillaje, me puse en mi boca, y, oh, vamos a ir a Long Beach, creo, entonces estoy bien emocionada, así se dice, no sé, emocionada, voy a grabar por ustedes, entonces los veo en un ratito. Acabe con mi maquillaje, y nos vamos a ir a las 8.51 de la mañana, entonces es temprano, pero, pero, nomás quería decirles que ya casi nos vamos, y que los voy a ver en el camino, entonces, hasta luego. Ok, ahí está la playa, ya llegamos, hay una isla allá, mira, un island, una isla. Mira, tenemos la misma maquillaje, aquí está la playa, wow, hay unas caras allí, bonito. Ya les vamos a ir a comer ornado, no ocupo correr. Llegamos a los outlets, yo pensaba que íbamos a ir a comer, pero no. Creo que nos vamos a caminar, no sé, todavía, estamos en Vons, estamos en la tienda, estamos quedando chips. Chips, pero ya estamos quedando galletas, porque queremos galletas. Y ya está en la tienda, y ya está en Vons. Sí, sí. Sí, sí. Tienes que grabar en Vons. Qué bien me parece. Cuando estamos comiendo en la playa, o en frente de la playa, compramos pollo y galletas y papas. Y más pollo. Y es todo. Estamos comiendo. ¡Ah! Burnie. Estamos comiendo en la playa, o en frente de la playa. porque está frío allá. La gente está nadando allí. Pues está frío, no sé por qué se están metiendo. Wow, muchas personas. Mira, están nadando allí. Pienso que están haciendo como carrera o algo. Pues está frío el agua. Estamos caminando por abajo. Vamos a ir allá abajo. Mis papás están todos allá. Rápido, rápido. Haridat, por favor. Todavía estamos caminando. Mis papás, ¿dónde están? Ahí están. Están tomando mucho tiempo. Se ocupan para apurar. No sé por qué están tan despacitos. Ya sabes, ya llegamos acá abajo. Estamos acostados de un perro. No me gustan los perros. Bien, estamos acostados. Estamos caminando en la playa. Está bonito, pero huele feo. Huele mal. Huele como pescado. Yo quiero vivir en una de esas casas. Se ve bonito. No sé. No se. No. 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 No, no. No. esta difícil caminar caminar en la tierra pero se siente bien, esta calientito entonces no se siente mal pero esta bien cansada esta cansada 1 1 1 2 ok, estamos tratando para encontrar un bote aquí está el bote ahí está el bote pero no podemos llegar al bote entonces vamos a caminar esta la Queen Mary hay necesidad con mami hola se ve muy bonito aquí mira me voy a caer adentro pero no estoy y me voy a caer es un tano ¿cómo se dice en español? un... ¿tano? hay un tano hay un tano hay un tano wow los parques son grandes ya llegamos a la casa me dormí en el carro mira los perritos estos son 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 los perritos ok, ya llegamos a la casa y creo que es todo lo que voy a hacer para este video yo estoy bien cansada me dormí en el carro entonces todo lo que voy a hacer entonces ojalá les gustaron ojalá les gustaron este video y suscríbanse dejan un like y un comentario abajo y los veo por la próxima semana adiós y te quiero mucho los amo bye